Vamos y caballeros, tenemos a continuación Sultán Box Promotion a través de Fox Sport Presenta en la división de peso gallo Pelea pactada a 8 rounds Presentamos primeramente en la esquina roja Con un peso de 52 kilos con 900 gramos Con un historial de 18 peleas ganadas 15 perdidas, 12 de ellas ganadas Por la vía de knockout de Barranquilla, Colombia Mauricio Champeta Fuente Presentamos en la esquina contraria de calzoncillo color plata Con un peso de 54 kilos con 300 gramos Con un historial de 15 peleas ganadas Dos empates, 6 de ellas ganadas por la vía de knockout El invicto de los moches Sinaloa, México ¡Karim, el traviacito Arce! Tercero en la superficie, Jaime Paez Jóvenes, quiero una bonita pelea Y ya saben que no quiero golpes en la nuca Pongo cinturones, choquen su guante y que gane el mejor Ahí estamos Las indicaciones del tercero sobre el cuadrilátero y estamos listos Exponiendo su invicto esta noche, Karim, el travesito Arce 15 peleas ganadas, solamente dos empates 6 victorias por la vía de knockout Ante un experimentado Mauricio Fuentes Un hombre que ya peleó por un título mundial Ante el filipino John Riel Casimero Suena la campana para el primer asalto Y ya hay caída en la voz elegante del boxeo Juan Carlos Vázquez Ni siquiera me dejaron calentar la voz Y ya se estaba cayendo El champeta Fuentes 11 derrotas consecutivas Y de pronto llega aquí a pelear A Ciudad Obregón Enfrentando al sobrino del supercampeón El traviazo Arce Están enfrascados ahí en el centro del cuadrilátero Fuentes con los colores de su bandera La bandera de Colombia Y del otro lado en calzoncillo plata Con vivos en negro Aparece el travesito Arce Con seis knockouts En 15 victorias Ya tiene dos empates Metiendo el lóper de derecha Y luego buscando el gancho con la mano izquierda Champetas Levantando bien la guardia Ya decía Ricardo García Un hombre experimentado Que conecta ahí bien con la mano izquierda Llegando a este combate Para probar justamente a un Nobel Que bien mete ahora sí el gancho de izquierda Directo a la nariz Lo está metiendo Arce Su americano muy tímido Todavía en su intento de agredir Muy estudioso No le da tregua a Arce Desde el primer asalto Se le va encima al mochitense Y el mexicano lo que quiere es definir este combate Antes de los 10 rounds A los que está pactado Lo quiere terminar rápido Y se le lanza al frente Pero con más ahínco que con técnica Ahí Arce tiene que Ser con más cabeza fría En momentos como este Cuando está buscando terminar el combate pronto No necesariamente se va a acabar de un golpe Arce mostrando la cabeza por delante Pero ni así se anima Fuentes a agredirlo Está listo el golpe abajo Un gancho poderoso De izquierda No alcanza a llegar al hígado Ese justo en la boca del estómago Se queda completamente sin aire Y se va a calaca Se está ganando Karime el traviesito Arce Antes de que entráramos al aire En esta transmisión ¿Qué le dije señor Fernando Bastien Acerca de esta pelea? Que se nos iba a ir en el primer episodio Es correcto Y es todo lo que duró No aguantó el Champeta Fuentes La mano a la zona hepática Y eso lo dobla Aparte de que ya había sufrido una caída Tan pronto como los convocó el tercero Sobre el cuadrilátero A que entraran en combate Así ya probaba la lona Décimo combate para Esta es la novena Perdón Noveno combate para Fuentes En territorio mexicano Es un hombre que ya conoce la tierra azteca Sin embargo No le ha ido nada bien Ningún ha ganado Es correcto Y esta noche se lleva su novena derrota En nueve actuaciones En tierra mexicana Muy bien Arce Demostrando que tiene la pegada Preparado como vemos ahí En la esquina A su preparador La cabeza de la familia Cochul El hombre que lo ha ido trabajando Hablábamos, hacíamos hace un momento Referencia a Juan Carlos Fernando De la preparación que le han llegado Al bochitense Su tío Javier Travieso Arce Ha estado también mirando Sin querer involucrarse tanto Porque quiere que este joven boxeador Desarrolle su propio estilo Pero Arce ha sido una esponja Aprendiendo de grandes boxeadores mexicanos Y demostrando esta noche Que tiene la pegada Para Intentar en un futuro próximo Celebrar un combate De campeonato mundial En una categoría Mi querido Ricardo García Juan Carlos Vázquez Que es histórica Para el pueblo mexicano Muchos campeones Iniciando en 1969 Con Robben El Púas Olivares Chucho Castillo Rafael Herrera Alfonso Zamora Carlos Zárate Daniel Zaragoza Johnny González Leo Santa Cruz Por mencionar a algunos de los monarcas Que ha tenido esta categoría De los 118 libras Este muchachito Llamado O apodado por muchos El Bull Terry O el Traviecito Ahí va duro Lleva 7 knockouts Ya en estas 15 peleas 16 ahora Y 7 las ha ganado Por la vía efectiva Vámonos entonces Al cuadrilátero Marlon Gurespe Con la decisión oficial De este combate Vamos y caberos Su atención Por favor Tenemos el tiempo oficial De esta pelea A los 2 minutos Con 4 segundos Del primer round El vencedor Por knockout efectivo El aplauso para Karim El Traviecito Arce Fuerte el aplauso Para el vencedor De esta pelea El Traviecito A los 2 minutos Alc�� A los 2 minutos A los 3 minutos A los 2 minutos La c 그러�sna